Sí. Bueno, me voy. ¿Ya? ¿No íbamos a comer algo? Adiós, pajarito. Suerte. ¿Qué? Hola, Manet. Alfonso. Qué raro, después de tanto tiempo, verte por acá. Para mí es raro también. Pensé que te había pasado algo, no sé. Fue todo tan abrupto. Algo me pasó, Manet. Ya sé. Lo que pasó entre nosotros fue raro. Te quiero decir que... que para mí también fue extraño. Que tampoco me gustó. No, no, Manet. A mí me gustó mucho eso. Yo siempre pienso. ¿Entonces? Ese día... cuando pasó lo que pasó entre nosotros... ¿Qué? Tu padre no vio. Yo no sé lo que nos pasa. Esa es la verdad. No sé qué es. No me empujes, por favor. ¿Qué cosas decís? Soy yo el que necesito un empujón. Al día siguiente, me esperó afuera de mi casa. Me llevó a un descampado y me molió a golpes. Me pegó con la cachiporra, me enquebró una pierna, me enquebró la muñeca. Me dio golpes por todos lados, Manet. Y me dijo que si me volvía a acercar a vos, me iba a matar. Yo solo quería que lo supieras. Paco me dijo que... que te vas a casar y... Y yo sé que vos no querés eso. Vine para... para decirte la verdad. Sentí que tenías que saberlo.